En pleno corazón de Times Square, la Iglesia Luterana de San Lucas abre sus puertas a los migrantes para celebrar la misa, pero también y ante la necesidad de ayuda legal, con foros de preguntas y respuestas ofrecidos por abogados de inmigración. Ahorita vine, pero yo no sabía, yo entré a misa porque vi personas, yo no sabía, pero ya pedí información porque sí necesito ayuda. La primera vez que estoy viniendo acá y me estoy informando sobre estas ayudas, pero no he sabido de ningún tipo de ayudas y no está ahora. El párroco Fabián Arias lidera esta iniciativa empezando con grupos pequeños de 20 a 25 personas. Es tratar de ir ayudando a pequeños grupos, no grandes grupos porque se complica mucho, para que puedan tener todo el asesoramiento completo de cada uno de sus procesos con los abogados. Cómo prevenir estafas y tramitar sus procesos dentro del marco que exige la ley suelen ser las primeras instrucciones. Nos ayuda muchísimo en cuanto llegas acá sin dinero, no tienes cómo pagar a un abogado, no tienes quien te dé la orientación como tal. Y estas organizaciones de verdad que nos ayudan en la situación legal, a veces con comida, a veces cualquier información de salud. Todos los jueves en la tarde, migrantes buscan en esta iglesia asesoría legal que los ayude a resolver sus dudas y encontrar un camino para llevar adelante sus procesos migratorios. Ángela González, Voz de América, Nueva York.